Cenicienta Estaba hambrienta Un bocado quiso dar Lo más cerca que tenía Era un palco de alta mar Un agua entero el crucero Y quinientos pasajeros Dijo el doctor Cenicienta ¡Cómo no te diste cuenta! Música La encienda estaba amplienta, un bocado quiso dar Lo más cerca que tenía, el teatro es de acá Mordió chicos, mordió grandes, mordió músicos y al cantante Dijo el doctor Cenicienta, como no te diste cuenta